Esto es hardcore rap de rimas sólidas, gargantas fuertes como el acero Controlo el micrófono, todo el estilo que traspasa tu cabeza Aniquilando payasos y falsepsis que de rap no sabe nada Engrupiéndose con su falsa pinta, la gente con la que comparto es demente y distinta Que piensa mejor con un trago en la cabeza, tu solo serás la presa Que se llevará la sorpresa cuando mi ataque sea certero como golpes de corriente a tu cerebro De a poco enhebro rimas potencias con mi canto, destruyo juguetes porque no me agradan Los niños pica o aganta, son falsos como las peleas de la WF Me despiden de cada pega por tener conflictos con mi jefe, a la mierda con los mequetrefe Que no respetan, allí estaré para darle su pata en el culo, así de simple las ideas yo formulo Cuanto tiempo lo hebio por la calle, pierdo el control con una cuanta botella de ron y mucha cannabis activa Soy un convicto que está preso por hacer rap de esta manera enferma Rimas sólidas con sabor a hardcore, no pretendo ser mejor o buscar la fama Solo quiero hacer rap en la cama con tu hermana, eyacular rimas ácidas hasta la mañana Cuando el sol aparezca y la golosa pida más sexo con estilo hardcore Entre los sonidos de bombos y cajas, dejo el rastro de mi huella en cada tema Y sin ningún problema en la tarima te aplasto Caballo, come pasto, vete a tu establo Que con giles y perras yo no hablo Al establo gallo maldito Hace años sentí el llamado de la calle Donde necesitaba expresar lo que sentía Caminando, rapeando en la publicidad Llenándome de experiencia Me di cuenta que podía hacer pensar A toda la gente que me escuchaba Cuando yo rimaba Junto a mis amigos en la plaza Con mucho competir, demasiado freestyle Causaba sensación Vestirse con ropa ancha Y andar en piño como avalancha Siendo jugado como pelagatos delincuentes A bocas anchas Hasta que se puso de moda Ir pa' la tocata Que cualquier personaje Tomara un micrófono y dijera el que no salta Que chupara a la que cuelga Aburrido de esa mierda Sentía frustración y vergüenza ajena Al escuchar letras vacías Como las cabezas de muchos Que levantaron un micro Y no aguantaron el peso Y si fuera por eso no hubiese vuelto Ni que nadie lo supiera Solo pensaba en actuar En el momento exacto Yo rimo porque es la opción que me dio la vida Y tú por qué lo haces por moda Quieres tener experiencias como el legendario Yoda Quieres ganar la atención del público Haciendo estupideces en la tarima Que ganas tenía de tapar tu puta boca Con buenas rimas Querías verme muerto Y que fuera un fantasma Con situaciones pendientes Pero soy el maldito que te pincha el culo Con un tridente Con un tridente No hay Dios No hay ley Solo rebeldía con causa Mi estilo está en rec El tuyo en pausa Esto es así de sencillo Como repartir la moda En el papelillo Con mis amigos Esto aprendo Así lo enciendo Y no se apaga Como las rimas que son Una maldita plaga Y en el infierno Las lenguas de fuego No se apaga No se extinguen Son incontrolables Al igual que mi conducta Desde niño Problemas Con gente adulta Amable al principio Me aburrí de ser cortés Con pelas futanes Traidores Ahora son gánter los hueones Y antes cazaban palomas Con rifle a postones Yo precavido Con mi mente Que es de rayos De protones Mi rimas son más elegantes Que un tipo Que lleva bien puestos Sus pantalones Yo los llevo donde quiera Porque con ropa No pones respeto Pero con rimas Si te pongo en aprieto Si te pongo en aprieto Jax contra Gramática brutal Tarot Nahuel Ha 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 ¡Gracias por ver! He vuelto a pasarme de la raya Soy el Nahuel el que nunca se calla Para este MC no existen horizontes Creo rimas grandes como mastodontes Sube la tarima y enfrenta a esta bestia Darte competencia no será una molestia Siente como sube la temperatura Observa como convierto lo tuyo en basura La verdad me apasiona hacer todo esto Apuesto a que nadie puede reemplazar mi puesto Poseo la esencia, tengo el talento Para hacer rap fuerte y violento Siente la gravedad del asunto Mi rap es hardcore, es bruto y punto Esto es underground sin glamour y fama Es en la calle donde el deber me llama He vuelto con lo que querías Buen hardcore, el mejor MC de todo el sector El huevo más repugnante, el más patético Hoy ha regresado con su estilo bélico mongólico Solo en un freestyle te dejo nulo Jote como bomber es en una pata en el culo Busca competencia, se cree en MC rudo Pero a la hora de rapear se quedan mudos Siente la gravedad del asunto Mi rap es hardcore, es bruto y punto Esto es underground sin glamour ni fama Es en la calle donde el deber me llama Nena, mis primas nunca han sido tiernas Son tan brusas que te abren las piernas Y te dan algo realmente bueno Rap de fierro, tu sabes hardcore chileno Buena mierda escrita y una cruda pista Para ser artista no hay que ser pesimista Exijo seriedad, hazlo por necesidad Es una pena, si te falta personalidad Enfrenta la realidad y sigue hacia el frente Haz lo que te gusta y ocupa la mente Vence obstáculos y prefiere mantente Siente la gravedad del asunto Mi rap es hardcore, es bruto y punto Esto es underground sin glamour ni fama Es en la calle donde el deber me llama Siente la gravedad del asunto Mi rap es hardcore, es bruto y punto Esto es underground sin glamour ni fama Es en la cama donde tu mujer me llama 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 Contraataque, rebelión diversa, mira MCs al ataque Cuando rimamos, el ignorante queda en jaque Y se pregunta, ¿qué mierda es eso? Son solo los versos que creamos con esfuerzo Y así es, como yo ejerzo La vida de un MC con pensamiento más violento Los pasos que nos han seguido siempre han sido lentos Se han quedado en el pasado esperando el talento Y por haber esperado se les ha acabado el tiempo Game over en el acto Whatsapp, ¿qué está pasando? Marihuana se anda regalando Desde el panel ando representando Ando con mi equipo representando El estilo que sigue fumando pensando Clas místico al mando ¿Qué pasó con su experiencia? Taros BCO y no tienen competencia ¿Qué pasó con su experiencia? Taros BCO y no tienen competencia Yeah, a paso o a paso México se levantó Contra mar y lluvia en el micro mando yo Yo sé que creyó Cuando aquel cayó Y el caballo caballero aquí sucumbió Junto a Don Quijote Se tomó unos motes Y con Sancho Panza Empieza la danza ¿Crees que esto no cansa? Amigo ya por favor descansa Porque en el futuro tal vez se acabe tu confianza Ya me fue ese estampa En tu rajabacha O donde quieras verme muchacho juguete Entretienes con esto Con las rimas del diablo Con las rimas del diablo Yeah Y nuestro hip hop que ya se escucha desde lejos En tarima demostramos Y te achunchamos En mierda te tapamos ¿Y qué pasó con los raperos que se quedaron en el pasado? Estos pasos antiguos hoy se encuentran congelados Escucha el sacrificio Esto es nuestro oficio A la CM family hay oficio Caigo desde el edificio como un saco a tu papa Y nuestro estilo tu boca te tapa Abro la puerta Diestra y siniestra Esta es la letra maestra Ya sonó la alerta Abre tus ojos y despierta Ya entraron moscas en tu boca abierta Siete mi poesía que no está en oferta Somos como una secta entre mentes de mentes Y desquiciamos a toda la gente 666 Diablo en la cabeza No me interesa Esta es la rima a la que pesa Sabes que mi fiesta ya empieza Lleven a las camboyas pa' la pieza Dale como caja Rómpele la raja Que con competencia todo pasa Somos los reales Y pa' la policía ilegales Decir que esta no vale Y conchetumare Hay alguien que nos pare Esta es la buena rima hecha siempre pa' los compares Si Comenzamos con cigarro agarra guirre Esto es lo que sigue Segunda parte Ya conecto En vivo y en directo Sabes que construyo con palabras mi argumento Clica, clica Daros báculo ya Ni siquiera tú verás Cuando no inicia la guerra No espera Piden paz Representamos Planeta Tierra Mira y presente Tú sabes que tengo arma Está en los dientes Y aquí en Compe Nuestra zona está caliente ¿Qué pasó con su experiencia? Para los PCO ya no tiene competencia ¿Qué pasó con su experiencia? Para los PCO ya no tiene competencia Contraataque Rebelión diversa Mira entes al ataque Cuando rimamos El ignorante queda en jaque Y se pregunta ¿Qué mierda es eso? Son solo los versos que creamos con esfuerzo Y así es Como yo ejerzo La vida es de un empli Con pensamiento más violento Los pasos que nos han seguido Siempre han sido lento Se han quedado en el pasado Esperando el talento Y por haber esperado Se les ha acabado el tiempo Si, se les ha acabado el tiempo Que pena La Mística Familia 501 Kron Taros DSO Anderray El invitado especial Nahuel Nahuel Piteao Record Tú sabes Pal Barrio Fla Igualamente Pa' toda la mente Ten cuidado Que ya llegan los muchachos Del barrio flaco Mucha acuática Imponiendo leyes Y creen reyes Y solo la trabajan De malandrines Que se roban las flores De los jardines Infantiles Solo expreso Lo que mi retina Grava diario Con mi jerga Vocabulario Explotando los oídos Ambientos de cultura Donde no importa tu apariencia Menos tu estatura Soy el encargado Titulado de hacer Directamente un atentado En tu mente Y a la gente que no entiende Y te confunde Con un cogotero De sangre soy rapero Y a mucha honra Con mi frente en alto Sigo adelante Asombrando y desquiciando A los falsantes Que se creen flight Con la manga de piante Al ataque mi valiente Directo de la calle Donde somos iguales Tirando la soga Pal mismo lado Y dime tú A quien le has ganado A quien le has ganado Dime a quien Es dura la calle Donde todo tiene necesidades Haciéndose un trabajo Hasta juntar una loca Pa' pegarse un paraguazo Pa' quedar volao' Y cagao de la risa Donde vas a las horas Si no aterrizas Junto a la nodriza Con los copilotos Que nos faltan Oh señor Oh señor Que sabio soy Con mi versión Aquí estoy Sorprendiendo a los toy Que creyeron Que había muerto El barrio Fla El barrio Fla Baja desde acá Sin maldad Sin piedad Solo quiero igualdad En esta puta sociedad En esta puta sociedad Políticos de mierda Con una buena fachada Y habla mierda De donde sacan ideas Tan geniales Mucho habla Y nada hacen Prometen hasta el cielo Pero llegará el día Que el peso de tus palabras Caerán y dolerán Caerán y dolerán Cargarás tus culpas Y no habrá disculpas En este sistema Que te quema Y te maneja Como marionetas ¿Cuál será la moraleja Que servirá Y acabará con todo esto? Tú en tu lujoso auto Y uno en piconeta Sin dejar de lado Que los pacos tienen teta Cafiche del estado Ladrones de uniforme Solo vaqueando Estarán conformes De lunes a domingo Trabajaré Observaré Y por el hip hop Yo moriré Escurre tu jeta Chupa corneta Tu que te crees Tan bacán Y solo ladras Como un can Te metiste con mi clan Donde ojos cerrados Te golpeamos No somos picaos a choro Sino inteligente Donde valoramos A la gente que es real A la gente que es real Solo a la gente que es real Desde el barrio Fla A tu maldita conciencia Gramática brutal Taros Nahuel Aster Rima Aplastando Tarima Y que carajo Que pasa A la gente que es real 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 Así es como voy desplazo por la vida Tengo muchos problemas y no encuentro la salida En mis bolsillos no hay nada de efectivo Solo con las ganas y las esperanzas vivo Tengo un gran infierno dentro de mi cráneo Pero mi rap es duro como el titanio Desde lo subterráneo desarrollo mi misión Hoy siempre el rap, mi más grande pasión Me motivo siempre por lo más complejo Rompo los espejos y yo a cada pendejo Yo nunca reclamo, menos me quejo Creo que como voy no voy a llegar a viejo Así es la cosa, la vida es apestosa Es la culpable de cada una de mis prosas Lamentablemente nada es color de rosa Así es la cosa, así es la cosa Así es la cosa, la vida es apestosa Es la culpable de cada una de mis prosas Lamentablemente nada es color de rosa Así es la cosa, así es la cosa Tengo que fumar para poder relajarme Y olvidarme de todo lo que hace enfadarme Si quieres conversar, no vengas a fastidiarme Si me buscas en la calle podrás encontrarme Lo sencillo para mí es escribir todos los días Ya lo sabías, yo no soy Nidra el Mesías No creo en Dios, no me interesa porquería Pa' mí son tonterías como las calorías Es así, yo vivo en mi propio mundo Que solo tengáis pinta para mí es absurdo Dejo de lo vacío, soy el perro más inmundo Y aún así, solo improvisándolo a turdo Así es la cosa, la vida es apestosa Es la culpable de cada una de mis prosas Lamentablemente nada es color de rosa Así es la cosa, así es la cosa Así es la cosa, la vida es apestosa Es la culpable de cada una de mis prosas Lamentablemente nada es color de rosa Así es la cosa, así es la cosa ¡Suscríbete al canal! Por fin he llegado He regresado Soy el Nahuel El más descarado Año dedicado a esto Y aún no me he cansado Por más que escriba Nunca será demasiado Ejerzo la opresión En cada canción Soy la expresión Más grande de mi callejón Diambulo por las calles Encuentro inspiración Identifico torpes Aunque me falle la visión Me manejo en esto Tengo conocimientos Cuando escribo Ocupo conceptos y fundamentos Tonto y neto Puedes llamarme maestro La práctica y la dedicación Me hicieron un experto Sé bien quién soy Me conozco cada mañana Hoy noto Como mi camino se empaña La calle me eligió Para llevar a cabo esta salla Querías buen hardcore Aquí está la calaña Espero que mis temas Sean una subasta Soy el bastardo Que siempre te aplasta Soy el escritor Que en una semana Vacía un lápiz basta Aunque después de un corto lapso Digas basta Soy sincero Cuando escribo No ocupo la mentira Nena Soy el pervertido Que siempre te mira Mi mentalidad se estira La calle me inspira Lo odio casi todo Mi alma está llena de ira Si comparto con alguien Lo hago con el adecuado Mi estilo es único No está alquilado Ni comprado Me da lo mismo Si llego a ser envidiado Por ser el creador Del sonido más duro Y desquiciado No estoy ni ahí Si mi ritmo No es el que te mueve Escucha para que tú mismo Sea el que lo compruebe El micro es un desafío Dime quién se atreve Mejor arráncate Antes de que este huracán Te lleve Lapis, papel Ideas, expresión Hardcore, rimas En competición Devastación En cada puta canción Prepárate para resistir esta maldición Lapis, papel Ideas, expresión Hardcore, rimas En competición Devastación En cada puta canción Prepárate para resistir esta maldición Prepárate para resistir esta maldición Gramática brutal Sí, sí, unas cuantas pinceladas de esta mierda Hardcore, taros, nahuel, gramática brutal Se enciende la ampolleta, mil palabras, mil rimas Al son de este piano, cierra la jeta Mis ideas al fin están completas Cuanto tiempo estoy guardando estos filetas Explota como bomba puesta por la ETA Guardo mis canciones archivadas en carpetas Esto es hardcore, música destructiva Tómalo como quieras, yo siempre tomo la iniciativa Mi mente no está pasiva, descontrolado Como una histeria colectiva Sin un maldito freno en mi cerebro No hay un disco pare que controle Este flujo de energía que produjo Más de un comentario, destapo otra botella Y me río de tus picas de bio Tranquilo niño, que con palabras te enseño modales bio No me sorprendes niño, contándome historia De asalto, robo y weas de narcotrafipiante Soy el que hace hardcore de forma diferente Si escucho algo bueno, te felicito Pero a vos no Patan, charla tan como Mr. Satan Ladra, ladra, maldito Khan Que no te queda otra opción Que escuchar a uno más De este clan Que tiene el mágico don De mantener el micro en on Tu mente en off Despiértala Esto recién comienza Mi mente solo piensa En no perder el tiempo Haciendo tontería Me distraigo los siete días de la semana Bebiendo alcohol, marihuana Sacaba una botella La próxima Se destapa con más ganas Mi plan es perfecto cada fin de semana Con unas cuantas garrafas Se da el inicio Para el sinfín de vicios Cuento con el gentil auspicio de Bodega España De esta calaña bebo hasta empapar mis entrañas Soy un borracho sin remedio Que no se olvida De lo que sucede Mi lucidez no ayudaría esta vez No me lamento No me arrepiento De lo que hago La mala racha aún me sigue Por eso no hago apuestas De ningún tipo Un cigarro lo enciendo Con un maldito cipo Respira El espeso aire de ese ambiente No me preocupo De la envidia que pela los dientes Mi hardcore Se mantiene vigente Para mí esto no es suficiente Para otros un juego Entre deficientes mentales Esto es diferente A lo que ves en la TV Mi presencia es sólida Como el hierro No me trastorno Pensando que voy a tener Un maldito fierro Para cometer Todo tipo de crímenes Prefiero caminar Y conocer algunas cachorras Trigenoas Para romperle sus hímenes Y dejar atónito A cualquier pendejo Con mi técnica verás Que soy capaz De rapear Sin utilizar Un puto disfraz Siempre ganamos Porque cuento con el as Rimas sólidas Con fuerzas Como Goliat Están acá Para infectar Para infectar De rap Este sitio Haco Les presento Con mucha ciencia Busco competencia Con algunos ineptos Pierdo la paciencia Mi sucia conciencia Esta vez piensa En la farra que nos espera Tranquila guarra Que luego llego Tan fuerte Como el tolueno 100% chileno Represento Los que despegan De la tierra Sin aspirar tolueno Destruyo mis neuronas Como globos aplastados Por una guatona Que más de un dolor De cabeza ocasiona Y tres aspirinas funcionan Para calmar Este maldito dolor Que no me deja tranquilo No me deja tranquilo Para nada Aquí estoy Otra vez planeando Algo nuevo Desafíame a rapiar Sin pensar No me atrevo Soy el MC Que mantiene la tinta hirviendo Aquí no hay vacante No sigas insistiendo No tengo ropa elegante Soy el piante Que hace rap Para demostrarte Que en este asunto Soy gigante No me sorprende tu ropa Menos tus zapatillas Su nivel no alcanza Ni siquiera mi escanilla No olvides de Dios También de esa putilla Maracan tu persona Pagaría una colilla De tus llamadas fama Los autos y la fanopla No me interesa Necesito otra copa Para no perder La maldita paciencia Gracias a mi experiencia Puedo ganar la competencia Cada hueá tiene su ciencia Y esto es lo que traje Hardcore Entras con coraje No entiendes el mensaje Conchetumare No habrá quien nos pare Ni que se compare Entiendes el mensaje Entiende pelmazo Se escucha el batacazo De tu puto fracaso Este par de borrachos Le pone fin al trazo Se acabó tu plazo Sácate la pantana Traigo ideas frescas Como verde marihuana Toda la semana Atormes tu mambio espíritu Escribiendo canciones grandes En cantidad y en ímpetu Cuento Con una gran potencia cultural Dice que no es normal Admite que es real animal Solo puedes envidiarme Y pelarme Para lograr Enfadarme Intento relajarme Pero no puedo calmarme Solo escribir Consigue tranquilizarme ¿Quién puede pararme? ¿Quién puede frenarme? ¿Quién será el maldito Que se atreva a callarme? Alcanzar nuestro nivel Será más difícil Que tocar el sol Tenemos alcohol Hardcore por montón Me destaco No soy del montón Registramos sin pertenecer Un batallón Confío en mi rap Como la regla de mi novia ¿Quieres saber el nombre De estos malditos Que sobresalen de esta escoria? Hazte rima Taros y Nahuel Somos los tipos Que escriben rimas En un puto papel Y vos que así En fin de Mattel Marica Te vayaste Cuando subiste a un carrusel Ahora en mi espalda Como viejas juleas Moviendo la raja Para lucir su falda Preocúpate de tu asunto Que nadie se persiga No macheteamos cigarro Fumamos hortiga Al escucharme Nadie te obliga Te cuesta comprender Que te derribe Escriba lo que escriba El estado de piedad Y ámbulo Con mi mente despierta Creativa Espera un maldito segundo Que mi colega Tiene más mierda auditiva Con mi arte espanto Caballo largo No quiero ver Tu detestable rostro ¿Qué opinión tienen de nosotros? Que somos juguetes Aunque prendan candelabros Reflitos con vela Jamás nos quedaremos mudos No somos payasos de circo Aún así damos hardcore Mati, Nebel, muy noche Nos paseamos en coche Damos una condenada pista Y creamos el boche No cambiamos nuestra identidad Como cuando acaba el día Y cae la noche Que rap de España Y que rap gringo Somos chilenos Que escupen mierda Hasta el día domingo Somos los detestables Que batean tu rap desechable Raperos de plástico Tu estilo en cualquier momento Se corta Como el estirar un elástico El ambiente es tenso Estoy propenso a un insulto No sigas fastidiando O mi 42 Estrellará en tu raja ¿Quién me frena? ¿Quién me ataja? De mi cuello no cuelgan a la caja Solo el peso de esta privilegiada cabeza Que tiene ideas sedientas de una cerveza Acá nadie la pesa Dame un maldito micrófono Y te demuestro mi destreza Somos fiteados Fastidiamos Y en el rap siempre estamos Con nuestra entrega Con respeto Pa' colegas Los que están fuera Les damos una razón Para ver si se supera No pierdas tiempo ¿Qué esperas? Este encino se detiene El que borracho se mantiene Soy el que no espera El día viernes Para tomarme una chela Nunca tuve un regalo de mi abuela Es tu borracho con odio No espero tener un lugar En un jodido podio Estoy donde tengo que estar Raspiando es un hobby Payaso ¿Qué vas a hacer? Llorar Correr a los brazos de tu madre Si te puede consolar Piensas que nos vamos a callar No No hay un maldito freno Que nos pueda parar Somos la plaga Que nadie acaba Los que en tu puta cara Se impresejaba No hay un maldito freno Que nos pueda parar Somos la plaga Que nadie acaba Los que en tu puta cara Siempre se caga La firma se agrandó Pero en el barrio se perdió Con esta rima juatica Cualquiera piensa Que puede ser rap en estos tiempos Ponerse un gorro pa' atrás Polera grande Y pantalones a la chucha Rascándose el hoyo en su bicicleta Creyéndose grafitero Por hacer insultos en la pared de su casa De donde saliste de bar Yo burpecio Tu sueño sin una tocata Maldita rata Y estás rodeado Con tus papanatas Nunca has tomado un micrófono Menos pisado una tarima Tus rimas son tan torpes Que tu mamá Te haya escupido de su vagina Mil letras no se compalan con las tuyas Tenías razón Las mías tienen categoría chispa La cual te falta Gauru chico mamón Seré el culpable de tu fracaso Vete tus maricones amigo De donde salieron las palomas Quieren ser niggas Estando en su nido Boyuelo Siempre sorprendo En la calle veo observos Y el que con el verbo Te desintegro Por cada mal paso que das Yo me alegro Sigue fingiendo ser rapero Un niño malo Que no sale de su callejón Aprovecha el pique Y devuélvete Quedarte en el cementerio Sigue tirándote flores Guándalas para que te quedes Con un recuerdo Cuando llores Mi hardcore Será tu consuelo Con el rap vuelo Y en el underground Aterrizamos No nos agrandamos Cada MC sabe que con un freestyle Siempre ganamos No hay necesidad de combate Tu tropa no puede Hago rimas por cada vez que mi corazón late Dos canciones al guate Directo a la alcantarilla Siento el olor a la mierda Por cada peo que se tira Tu mamá nace un rapero Cual de todos Marco entero Dicen que son verdaderos Que representan Quieren hacer magia con pintura Que se creen estos malditos bastardos Hablando de mi Si no me conocen Mi nombre es Ariel Aravena El tipo que crea rap hardcore Directo a tu vena El que dicta tu condena El que se ríe De tu cara de pena Tienes algo que decir Conchetumare Cualquiera no puede escribir Solo te queda huir Galopa Caballito Que los niños chicos Se corretean con mi grito Fuera Aquí no tienes audiencia 2005 el año No hay competencia Cada letra es certera Como una piedra lanzada De una maldita resortera Esto arde Como el cuerpo De Freddy Krueger En la caldera Como tu envidia Hijo de perra A ver que haces Después de esto Lo lamento Siento haber puesto Una lápida Y un fin a todo esto A tus sueños De un rapero frustrado Hace un favor al rap Jamás tomes un micrófono Para hablar de mi Que ni lo pienso Y te quito el chupete Y te lo meto en el ojete Tal vez te quede gustando Crees que puedes Con mi fastidioso rap Si no todo el mundo me odia Me importa una reverenda corneta Tengo el orgullo De caminar tranquilo Por las calles De cualquier puto barrio Menos por el tuyo Los juguetes tienen letra Intentan hacer buenas letras Creen haber llegado a la meta Sin estar en la competición Deberían pertenecer Al fan club Del team mecano Para que tengan una audiencia Con rigio Y que tengan pantalla Sin haber pisado una tarima Lanza la toalla Que en los out se aproxima Como el izquierdazo De mi rima A tu cara ¿Quién me para? ¿Quién me dispara? ¿Quién me para? ¿Tú? No Encomiéndate a Dios Pide ayuda Chúpale la corneta A un Buda Que aquí estoy Una vez más Hablando de ti Pa' variar En el próximo éxito Te mantengo Expreso ¿Quién me para? 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 El que continúa riéndose de tu desgracia Mi cabeza hace gimnasia para ver si esta maldita rima baja de peso Con esto rimas al papel y tu sufres por eso Lo lamento, no vengo a contarte un maldito cuento Hablo de lo que vivo y siento, encuentro al 100% Más fuerte y más violento, estate atento, no te miento Fracasarás en el intento, les pongo el acento Soy el indicado, el adecuado, encargado de callar a cada MC tarado Me mantengo bien parado en cualquier estado Otro imbécil ha sido bien callado, sueño destrozado Entregando tus orejas, música agresiva, destructiva Sigo arriba, cada rima es cualitativa Esta es la medida, más efectiva, no tendrás defensiva Hago rap de una manera excesiva Estos MC se van a la carga, cada uno de batearte el culo se encarga Te pongo a raya, soy el que da fin a la batalla Tu boca se calla, tu oreja estalla Con esta gramática brutal Somos los que mantienen el estilo real Sin ningún contrato, tomo el micro y te maltrato Cuando bajo te remato, contigo no hay trato Insensato, siente la fuerza y el odio de lo que relato Soy el maldito que viene a batir el combate Para mí no existe derrota ni empate Después de unos cuantos minutos jaque mate Me llevo la victoria, soy el orate Mi mente está infectada de hardcore Me burlo del señor, humillo a cada hueón Niño no te agrade, eres un vil pendejo Mi cerebro sigue fresco y el tuyo añejo Cada día aumenta el número de rimas Al escucharme te lastimas Te deprimes porque no puedes subir, te animas Nunca te animas, descerebrado mi underground te ha golpeado No voy a limitaros en la máxima altura Sorprendiendo con una nueva escritura Gallo deja de rapear y vete a una domadura Gramática brutal, cargón legal, daros tabuel Mentes violentas al papel Aturdiendo con este nivel Registrando el sonido al decibel Gramática brutal, cargón legal Daros tabuel Mentes violentas al papel Aturdiendo con este nivel Registrando el sonido al decibel Registrando el sonido al decibel Registrando el sonido al decibel Que pierda alcanzar este maldito nivel Dar explicaciones por cada una de mis canciones Para rapear lo que pienso tengo mis razones Son demasiadas emociones Y no cabe duda del talento en cada una de mis anotaciones No falta el motivo para crear y dedicar esto a coquetes Y veteranos del rap Que creen haber visto todo Tu influencia, ¿de qué sirve? Si de la boca pa' afuera vas a respetar Después vas a apelar ¿De qué sirve? Hablar por hablar ¿A quién le quieres ganar? Si organizar una tocada Para tu bolsillo con plata llenar Conocer gente no basta Traer raperos desde una subasta Me importa un carajo Traigo un estilo que retumba con un condenado bajo Este vampiro no lo matan ni con ajo Este es mi trabajo Tema de conversación para la semana Estar en boca de todos es rutinario No damos importancia a lo que no tiene Nuestro rap firme se mantiene Estos MCs saben lo que tienen Ni de broma se te ocurra comparar uno de tus temas Con lo nuestro El rap está en la calle Aparecen en tu catas tú ¿De qué me hablas? Si con juegas te dejan salir a la esquina de tu casa ¿Y qué pasa? Si me topo contigo ni me persigo El silencio invade la calle cuando camino Miradas de perros con hambre Es que en cualquier momento Te pueden atacar por la espalda Cachorros no pueden con este sabueso Rap sólido no puedes ruer este hueso Se te cayó la jeta leso Sigo armando un imperio de rimas Para crear el conflicto entre rimas No basta sostener el micrófono Por este lado lo arrinconamos Lo golpeamos Esta es nuestra forma de pensar Si no te agrada Lo lamentamos Se trata de no darte en el gusto En una pista Te das susto Ignorantes que caminan Creyéndose hunters Y al final andan debiante Rap realidad Camino con seguridad Pisada tras pisada en la oscuridad A esta altura de la vida No me pidas igualdad En un maldito combate El público comprendería Quien es de verdad Si la gente piensa Que no somos españoles Diríamos Hostia tío Que tenemos la liga A quien le importa lo que hagamos O lo que digamos De los chismes Y los cagüines No nos preocupamos Si el micrófono nos necesita Y siempre estamos De esto nos encargamos Cada paso que damos Merece respeto Tal vez te lo tomes como un reto Solo son las palabras De la experiencia De ese sujeto Pese a todo siempre Decimos lo concreto Lo cierto es Que aquí no tienes chance Sabes bien que ese nivel No está a tu alcance Tus temas se quedan en trance Solo hay rencor y odio Para crear el mercancé Siempre hay algo que decir Sobran los motivos Por los cuales escribir Aunque no faltan los que toman el mic Para mentir Quieres derribarnos No me hagas reír Aquí todo fluye De la manera más violenta Sin esperanza Mantengo la mirada lenta Sin dinero nadie te toma en cuenta Sin embargo nada me desalienta El sueño no me bese Este rufián no descansa Soy aliado de la malicia Y la desconfianza Gente traicionera siempre me lleva A la puta venganza Tratar de ganarte mi amistad Será un fiasco Como mi último noviazgo La pericia me acompaña En cada hallazgo De este tipo no notarás ningún maldito rasgo Te equivocaste Tengo las de la baraja No hables de hardcore Si no sabes limpiarte la raja Devuélvete a tu casa Con tu payaso Consiguiste lo que querías Se llama fracaso Carco, giros de rimas Bajo el brazo En tu carco El sonido agrio Que sigue intacto Pero estaco Porque mantengo El tono alto Crees que puedes Sube a la tarima De asfalto Sin problema Te noqueo En el primer asalto Se escucha tu llanto Ense ignorante Mantente distante Que el ruido Es irritante Gozante De tu envidia de mierda De tu envidia de mierda Weo Tu estás aquí A tu no huyes Me responderás Hasta el último Si, si Yeah Claros Nahuel Dramática brutal Biteria colectiva Hardcore Contraataque El mazo Ja, 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 ja Nahuel Tu sabes Pal barrio Fla Si Hijo de puta Tengo los mazos pendejos Si Piteado récord Ajá ¿Qué está pasando? Pierdo la paciencia Hardcore Dramática brutal Con chutumare Sale como caja Eh Boy Boy, boy Boy, boy Te aplastó 501 Kron Thanos BCO Anderrein Nahuel Representando Viteado récord Yeah Rima en solidad Qué pena Mierda Hijo de perra Parra en el culo Yeah Marco Raco En la cama Con tu hermana De los mails de la tía Yeah Qué happy Yeah We're going to be water Yeah We're going to be water Actress We're going to be water Not water We're going to be water In the juice Gracias por ver el video.